Hola hermosas, acá estoy nuevamente para mostrarles por medio de un tutorial cómo se pueden fijar en dónde cae un evento astrológico dentro de su carta natal. En este caso estamos con el Venus Star Point, que es la unión entre el Sol y Venus. Entonces acá tengo una carta preparada, la están viendo, ¿no? Es la carta de Lorena Tutoriales. Lorena Tutoriales es nadie, es un ser inventado con ascendente en Capricornio porque se usa con fines profesionales, no es la carta de nadie en particular y si es de alguien es mera coincidencia, ¿sí? Entonces vamos a usar esta carta para ver cómo ustedes pueden encontrar el punto donde cae en su carta natal el Venus Star Point, cosa que es muy importante conocer, en qué casa cae, porque ya sabemos que va a ser en el signo de Aries, pero ¿en qué casa? Porque de esa manera ustedes van a poder trabajar y observar ese área de la vida porque vieron que las casas astrológicas simbolizan áreas de la vida. Entonces esa es la idea, por eso estoy acá para ayudarles a las que no lo sepan. Lo primero que tenemos que hacer es entender, saber y conocer dónde va a ser este evento astrológico, o sea, en qué signo del Zodíaco va a ser en Aries, como ya lo dije. Va a ser en el grado 6 de Aries. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar primeramente a Aries. Las que no conozcan los símbolos astrológicos, bueno, yo les puedo ir contando un poquito y si no, en Google tienen un montón de información. Ese es Aries, 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 ¿sí? Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, más fuerte que yo, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces, de nuevo Aries. Entonces, ¿vieron que cada signo que empieza en esa línea, por ejemplo, y en esa termina? O sea, todos los signos empiezan y terminan en una de esas linitas, o sea, están bordeados por esas linitas. Tienen 30 grados. Hay 30 grados en esas cajitas que están viendo ahí, en esas casillitas que están viendo ahí, ¿sí? Empezamos a contar siempre desde la izquierda. Entonces, el primer grado sería S. El segundo sería S. El tercero sería S. El cuarto S. Y ven que el quinto es un poquito más grande. Esas linitas más grandes son las que indican que cada 5 grados hay una linita de esas para no perdernos en la cuenta. Eso está interesante. También tenemos dividido los 30 grados en 3 sectores de 10. Eso también facilita la cuenta o la lectura para buscar un grado astrológico. Entonces, todo este palabrerío para decir que vamos a ir a buscar el grado 6 de Aries para ver a dónde le va a caer a Lorena Tutoriales el Venus Star Point. Aunque ella ni se va a enterar porque no existe. Entonces, a ver, vamos a buscar, a contar, a hacer la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Ese grado 6 es donde va a caer el Venus Star Point en la carta de Lorena. Y vamos a ir a ver en qué casa está, dentro de qué casa astrológica está. Casas astrológicas son todas las porciones de pizza que están viendo ahí, en la carta natal. Sí, que son 12. Están numeradas. Entonces, grado 6, vamos a buscar en qué... Ay, tapada entre las líneas rojas, está la casa 3. ¿Están viendo el 3? Entonces, a Lorena el Venus Star Point le va a caer en el grado... En la casa, perdón, en la casa 3. En la casa astrológica número 3. Que en este caso es la casa que le corresponde al signo de Géminis. Así que eso es todo. De esta manera van a saber dónde y cómo trabajar con este Venus Star Point. Los voy a ir dejando información para que tengan más en cuenta. Pero lo más importante es la parte técnica primero. Para empezar, para poder observar el trabajo. Con esta hermosa, hermosa de Venus que se une al Sol el 26 de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!